¿Dame torre? No. ¿Seguro? Sí. Seguro. Cuidado. ¡Quida! 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 ¡Una! ¡Dos! Solo American Road Meat. ¡Ay, jueso! ¡Déjame regresar esta la chingada! ¡Es ángel! Compadre. Segundo balón. Mira que trae la E. ¿Qué onda? Esa la no. Vamos a tomar ahorita una foto. Ahorita le voy a tomar una foto. Ahorita le voy a tomar una foto. Te vas a salar Erick. No, pero pues. Más salado que la de ahorita. Se le acaba de ir a Erick una lobina mucho más grande que le acaba de sacar el angelito. Ir al doblete. Que era un doblete los chavitos. ¿Cuánto dijo el angelito? Ahora sí es tierra. Ahora sí es tierra de qué? Ahora sí es tierra de gigantes. 4 kilos. Vamos, estábamos delante de la bota, va? Sí, estábamos. A ver, compadre. Compadre, estás pesando la suena. Ten cuidado con las agallas, chico. En la otra, amigo. A ver, la agarro y la pones? No, 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 no. 4. 4 queditos. Muy bien. Ahí está buena foto